¿Querés ganar el pase de batalla de Fortnite para vos o un amigo? Quedate hasta el final de este video Hoy vamos a descubrir 4 nuevos juegos Battle Royale que saldrán en 2018 Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Vecantex Y hoy tenemos un video muy interesante Este top, al igual que todos los del canal, fue sugerido por un suscriptor XReven, Re... Bien, o algo así Decía si podía ser un top con juegos estilo Fortnite Si tenés una idea para un top o te gustaría ver un video de una temática en especial Si tenés una idea para un top o te gustaría ver un video de una temática en especial No dudes en decírmelo en los comentarios o a través de mi Instagram oficial El cual tiene el mismo nombre del canal ¡Empecemos! Puesto 4, The Darwin Project Sumándose a la moda de los Battle Royale, estando ya disponible en Steam Nos propone un título estilo Fortnite de acción y supervivencia Estaría disponible para Xbox One y PC Su fecha de salida es el 9 de marzo Tiene un precio de unos 15 dólares Solo 10 jugadores deberán sobrevivir al frío y pelear para alcanzar la victoria Algo innovador que ofrece es la presencia del show director Un espectador humano puede alterar el transcurso de la partida a través de la introducción de variables Por ejemplo, restringir el mapa, lanzar cofres, mejoras de armas, entre otras Puesto 3, Crazy Justice Este shooter, estilo Battle Royale, nos ofrece jugar con usuarios de Xbox One, de PC y de Nintendo Switch Es un juego de disparos en tercera persona que nos presenta la posibilidad de salvar la tierra de las fuerzas malignas Donde tendremos que visitar distintas partes del mundo Cuenta con habilidades personalizables, mecánicas de cobertura, construir muros, torretas y entornos destruibles Su valor será de más de 15 dólares y saldrá si todo sale bien en el segundo trimestre de 2018 Las características que podemos encontrar en este título son Modo historia para un jugador que también se puede jugar co-op en pantalla dividida En cuanto al modo multijugador, tendremos 5 opciones de juego diferentes en 5 mapas distintos Donde encontraremos el aclamado modo al cual hace mención este top Puesto 2, Europa Podría decirse que es el más conocido del top O por lo menos era el que más conocía Y... pero la verdad es que es como un misterio No sé muy bien si ya salió Sé que para nuestro lado del mundo no salió todavía Pero sé que ya se puede jugar en otras partes del mundo Inclusive en Steam tiene su propia ya como página ahí como para verlo Pero bueno, este título se desarrollará en una gran isla Donde 100 jugadores lucharán por sobrevivir Un escenario lleno de lugares diferentes, carreteras, bosques, casas En los cuales podremos destruir muros, ventanas, lanchas y todo tipo de vehículos Cuenta con unos gráficos increíbles y se espera que salga en 2018 Puesto 1, Project X Un juego online masivo para 1000 jugadores con un modo de juego para 400 jugadores al estilo Fortnite o PUBG El mapa será enorme con 12 kilómetros cuadrados para albergar a los 1000 jugadores Y otro con 8 kilómetros cuadrados para el modo Battle Royale Y además, algo muy importante a destacar es su climatología dinámica Básicamente es un MMORPG que recibió el nombre de Project X En donde tendremos enfrentamientos entre 1000 jugadores Pero durante su creación se encontraron con la popularidad del género Battle Royale Y bueno, es obvio no, lo que pasó ya decidieron hacer un modo para 400 jugadores El cual se llama Mavericks Proving Grounds Y se reveló este video cortito pero muy interesante que estamos viendo No hay mucha información del juego, no tengo idea si será free to play o de pago Pero lo que si es seguro es que hay que esperar Pero se ve bastante interesante Hasta acá el top de hoy La verdad, hacía un montón que no traía un sorteo al canal Por eso hoy decidí traer este Donde el ganador se va a llevar el pase de batalla de la temporada 3 de Fortnite Para participar lo que hay que hacer es muy simple Estar suscritos al canal, que es muy importante Dar me gusta y comentar este video con un participo Solo los comentarios que tengan este hashtag serán considerados para entrar al sorteo Basta con solo comentar una vez No exageren y comenten 54 veces por favor Y como punto opcional tenemos como siempre Que es seguirme en mi cuenta de Instagram En la cual voy a estar haciendo sorteos exclusivos de Fortnite Ya sean pavos o algún que otro pase de temporada No tengo mucha gente que juegue Fortnite en mi Instagram Por lo tanto tienen muchas posibilidades de ganar Y ya está, con eso estás participando Saben que no puedo hacer directos por mi triste velocidad de internet Aunque voy a intentar dar el ganador en directo No les puedo prometer que así sea Pero de igual manera El día 2 de abril voy a subir un video de Fortnite Donde al principio vamos a ver quién es el ganador Y en ese mismo día sea video o directo Les voy a confirmar cuando arranca el nuevo sorteo de Fortnite Si es que este es muy apoyado No olvides compartirlo con tus amigos Va a haber consideración por la gente que traiga amiguillos Al sorteo Al sorteo y también participen haciendo los mismos pasos Te mando un saludo muy grande Te deseo mucha suerte Y nos vemos en el próximo video O si me seguís en Instagram Nos mantenemos en contacto por ahí Adiós